En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Somos figura de cultura, claro oscura, dependientes de la dura, madre, padre, santa y pura. Intocable, incuestionable, implacable, sable augura, dar castigo a quien procura, a fronteras dar sus duras. No hay locura en la aventura de arrancarse en la envoltura y encontrarse en la ricura que nos brinda ser natura. Sacanda, ve y desconfigura, interpreta la mixtura, somos gente y basura, ellos son la coyuntura. Los gobiernos de armadura, calma y palmas juntas al cura, consagradas escrituras, suma gradas de censura, suma tantas dictaduras. Democracia y desgracia de rupturas, que incentivan competencias inmaduras, dan las gracias a las corpoestructuras. Por dejarlos comerciar las bruñiduras, aunque el pueblo sea de leña y se preña con verduras. La tristeza se apodera de mi tallo, al ver que crees mercancía, mi simiente en tierra santa. A la sombra del abuso de ese hombre que atropella y su vez, y malo yo crezco como planta. Soy semilla milagrosa del guerrero que en su lucha trasnocha da busca gloria y se levanta. Soy el villo portando el brillo de oro, tú vives en la oscura, nahi con oro te atragantas. Todos quieren el tesoro y se mueren si les quieren que prefieren toro de oro, pero esperen o vulneren sus exoros. Sus mujeres si volvieren que se oferen el destoro, que no alteren su adoro. Si se rieren les perforo, si se dieren les valoro, que liberen y toleren si vendieren mi indoloro corazón de plata y plomo. No me culpes que así somos, de ojalá te dan la lata y si no regalan cromos. Todo por el santo domo, las raíces yo las domo, pero siempre vuelvo y como. Y mi madre ya no entiende tanto cucho en el palomo. Fue la santa emperatriz, fue la canta en mi país, fue la mata en la matriz, la pastilla en la matriz, MC Ardilla Cannabis. Santo coro, tanto bis, el valor de un día gris, la traición de Jorge Luis, los cales tomando anís. Cual poder que te batís, yo soy supralingüista, la cosecha y la raíz. Pura vida trae anís, como cita de hachís, así es el aviallá más que tono de maíz. Please, el amor es mi matiz, sí, la más bella cicatriz. Y, luminoso es mi matiz, di, más que de oro de maíz. La tristeza se apodera de mi tallo, albergue, ingres, mercancía, mi simiente en tierra santa. A la sombra del abuso de ese hombre que atropella y subestima lo que ofrezco como planta. Soy semilla milagrosa del guerrero que en su lucha trasnocha da, busca gloria y se levanta. Soy el millo portando el brillo de oro, tú vives en la oscura, na'í, con oro te atragantas. La tristeza se apodera de mi tallo, albergue, ingres, mercancía, mi simiente en tierra santa. A la sombra del abuso de ese hombre que atropella y subestima lo que ofrezco como planta. Soy semilla milagrosa del guerrero que en su lucha trasnocha da, busca gloria y se levanta. Soy el millo portando el brillo de oro, tú vives en la oscura, na'í, con oro te atragantas. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo leo, resguardados además por los espíritus de las niñas. Que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.